La mirada busca esa ventana, complicidad que descubre un sentimiento. Luz y sombras que se cruzan, generando un destello de emociones híbridas. Encontró un lugar donde pudo descansar y nacer. Encontró el mismo sonido, único y de una belleza sin color. Creó un espacio estelar y me mostró el arte de crear. Encontró un lugar donde pudo descansar y nacer. Encontró un lugar donde pudo descansar y nacer. La mente confundida se desespera por comprender y encontrar el sentido. Encontró el mismo sonido, único y de una belleza sin color. Creó un espacio estelar y me mostró el arte de crear. La mirada busca esa ventana, complicidad que descubre un sentimiento. Luz y sombras que se cruzan, generando un destello de emociones híbridas. Evidad. 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 ¿Quién te da más? ¿Quién te da más?